Música Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les traigo la reseña de la Thunderstar 250 de Bento Hoy vamos a conocer todas sus características y funciones Y para eso como siempre me acompaña el dueño de esta moto Quien muy amablemente se ha ofrecido para que ustedes la conozcan Hola soy Simba, llevo apenas 6 meses con mi moto y llevo 800 kilómetros Y antes de que me empiecen a decir que a mi las motos Bento no me gustan Y que yo estoy en contra de las marcas chinas y de que si no es Suzuki no me gusta Debo decirles que esta moto me ha llamado bastante la atención Y me ha gustado mucho por todo lo que vamos a conocer a continuación Así es que pónganse cómodos y ya let's go Música La Bento Thunderstar 250 es una moto de origen chino tipo custom Más pegándole un poquito al estilo chopper creo yo Y esto lo digo debido a que tiene un manillar bastante alto Que le llaman cuelgamonos medio o cuelgamonos corto me parece El asiento es algo amplio y bajo Eso es muy recomendable para las personas que van empezando en esto de las motos Y tenemos también un respaldo para copiloto que viene acompañado de una pequeña parrilla Parrilla en la que yo creo que no podríamos poner un top case muy grande Incluso si le pones un top case pequeño creo que se vería un poquito fea La moto como que le quita ese estilo Pero bueno todas las características y funciones de los top case De por qué ponerlos o no Los tienen en un video que les dejo aquí arriba Esta es mi primera moto y me la compré por su estilo chopperon Realmente el diseño fue lo que me encantó De pieza a cabeza me encanta Y yo creo que eso fue lo que destacó sobre todas las demás opciones Acompañando al diseño de la moto tenemos unos rines con rayos Algo que no es muy funcional y no muy de mi gusto Pero sin duda al diseño de la moto le ayuda bastante La posición de manejo que encontramos en esta moto es una de las más cómodas que me ha tocado Realmente pareciera cuando tú ves la moto que el manillar como que vas a ir así Pero si lo ven en las imágenes notarán que el manillar va a la altura como de los hombros Esto obviamente va a depender de la persona que la maneje Cuanto midas, cuanto peses y demás Pero en realidad creo que es una moto que resulta ser bastante cómoda Lo que no me pareció muy adecuado es que los posapies vienen como a la altura del mismo asiento Es decir, vienen como en una moto estilo naked Me parece que sería más correcto que los posapies estuvieran más adelantados Debido a que tendríamos una posición aún más cómoda Pero donde los tiene la moto actualmente nos ayuda porque nos podemos parar Si de repente vemos un bache o algo que queremos esquivar y nos queremos poner de pie Tenemos esta opción dado que si tenemos los posapies más adelantados pues no podríamos hacer esto Yo básicamente utilizo esta moto para ir del trabajo a mi casa, de regreso Tal vez ir a visitar a unos amigos Pero yo en general la recomendaría para todo aquel que se quiera desplazar sin problemas en la ciudad Además de poder viajar con alguien Distancias cortas yo creo que funciona muy bien Esta moto al igual que la mayoría de los modelos Rebel de Vento Solamente los podemos encontrar en un color Es decir, así como la están viendo Es el único color que hay No hay rojo, no hay azul, no hay otro Es negro Lo cual si bien el color negro para este estilo me parece adecuado Siempre resulta un poquito extraño que no podamos tener acceso a otros colores Para tener una moto que fuera un poco diferente Esta moto mide 1.95 de largo y 74 centímetros al suelo Tenemos un peso de 115 kilogramos y esto nos da una moto bastante bajita No tan larga como lo pareciera Realmente me parece que es una moto muy corta Y eso nos deja una moto fácil de manejar Ya que es bajita Como digo si vas empezando este asiento te parecerá muy cómodo Yo creo que para personas que miden arriba de 1.65 hasta 1.80 Que es lo que yo mido Estarían perfectamente bien Yo siempre recomiendo que vayan a las agencias o vayan a donde la tengan Para que ustedes se puedan subir y determinar si les queda o no Recuerden que no simplemente por el hecho de poder subirse de puntitas Quiere decir que ya puedan manejar la moto Yo les recomiendo que se suban Y si los dos pies pueden poner toda la palma sobre el suelo Quiere decir que tendrían buen control sobre la moto Yo mido 1.70 aproximadamente Y peso por ahí de unos 65 kilos Entonces la verdad es que esta moto me queda bastante bien Con respecto a la estatura El peso, la forma La verdad es que me siento muy cómodo con ella Pues la verdad es que a la hora de conducir Se maneja muy bien No tengo problemas con el peso En un principio fue un poco complicado acostumbrarme Pero ya ahora la manejo sin ningún problema Hablando un poquito más del motor Tenemos un monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos Esto según la ficha técnica de evento Contamos con una alimentación carburada Es decir no hay inyección electrónica de ningún tipo Es simplemente carburado Y esto nos desarrolla una potencia de 18 caballos de fuerza Que debo decir que no lo parecieran No parece una moto con esta potencia Que realmente es algo muy común en todas estas motos Si ustedes se meten a la línea Rebel de evento Van a ver que todas rondan los 17, 18, 19 caballos de fuerza Pero realmente creo que en esta moto No se siente esa fuerza de empuje Por lo cual a mi muy personal parecer Creo que esta moto Lo único que tiene grande es el 250 Realmente la moto se comporta como una moto más pequeña Yo creo que una 150 Una 200 tal vez Tiene como esa fuerza progresiva Que no la hace tan agresiva Y esto no lo digo como si fuera algo negativo Todo lo contrario De hecho creo que para el segmento donde está Si tú la quieres para empezar Como es el caso de Simba Creo que sería una moto que tendrías Muy a tu favor Ya que es una moto muy controlable Está bajita Tiene buena potencia Entonces se maneja muy bien No siempre hay que tener la potencia más alta Como para decir Uy que buena moto Que bien que corre Sino que hay que tener la velocidad La potencia Que necesitamos para desarrollar nuestras actividades Cuando voy solo La verdad es que me responde muy bien la moto En una avenida despejada No tengo ningún problema Puedo acelerar bastante bien la moto Lo que si es que cuando subo a alguien Sobre todo de mi mismo peso Un poquito mayor Si se llega a complicar un poco la cosa Y si llego a notar que la moto Se alenta bastante El enfriamiento es por aire natural Como no podía ser de otra manera Y tenemos una caja de cambios De 5 velocidades Que para estas motos En este segmento Creo que es algo muy común La única que trae 6 cambios Es la Bento Screamer Y hay que ver que tal le va Pero realmente para el uso de esta moto Creo que 5 velocidades Es más que suficiente La velocidad máxima La que la he utilizado Ha sido creo que en 90 kilómetros por hora No ha sido mucho Pero la verdad es que se ha comportado muy bien Si me ha tocado manejarla bastante rápido Digamos en ciertas curvas Y la verdad es que siento que Se ha comportado muy bien Se agarra muy bien al piso Y la verdad es que no he tenido ningún problema De que se haya coleado O algo al respecto Si digo no weyera En la ciudad En la ciudad con lluvia Esta moto cuenta con frenos de disco En la parte delantera Y en la parte trasera Y los neumáticos Y la suspensión Creo que funcionan perfectamente Yo creo que esta es la parte En la que hay que ponerle más atención A la hora de hacerle servicios Asegurarte que el mecánico Le dé mantenimiento A las barras delanteras Tanto como a la parte posterior Porque si perdemos esta sensación Tendríamos una moto muy rígida Y debo decir que de línea Por lo menos esta moto que yo probé Se siente muy bien Tenemos ya como concepto De que las motos bajitas Son muy cortas Y tienden a pegar mucho En la parte posterior Pero yo creo que esta moto Se maneja muy bien en ciudad Aquí en Cuernaoyos Ya saben que Está lleno de baches por doquier Y a mi me pareció Que la suspensión se comporta muy bien Y sobre todo el tema de las llantas Como ya lo dije en el video De consejitos para la lluvia Creo que dependerá más bien de ti Del manejo que tengas El cómo se comporten Si bien no son las que tienen mejor agarre Si están pensadas para tener Una mayor durabilidad Pero creo que en esta moto en específico Por el manejo relajado Por la sensación de manejo progresivo Creo que no te incita A tener ese tipo de manejo Tan agresivo Como para querer frenar Y llegar al punto En el que las llantas se te derrapen Creo que es una moto relajada Y perfectamente controlable Respecto a los frenos Y la suspensión Entonces por esa parte Creo que estamos bien servidos En base a los frenos Y las llantas Todo me ha funcionado muy bien Solo ha habido una vez En la que tuve un pequeño accidente Pero fue algo digamos ya mayores Algo que ya no pude controlar Pero fuera de eso Me ha tocado manejarla mucho Hasta con lluvia Con mucha agua en el pavimento Y la verdad es que manejando tranquilo No he tenido ningún problema Y ahora si vamos a hablar Del tablero de esta moto Este es bastante sencillo Circular Con la forma clásica De estas motos Pero tenemos un tablero digital Tenemos la marcha engranada Lo cual siempre digo Que es muy importante Y sobre todo Para la banda que va empezando Tenemos también el tacómetro En la parte superior Tenemos la velocidad A la que vamos manejando El nivel de gasolina Y contadores de kilómetros Totales e independiente Ahora vamos con los mandos En la parte izquierda Tenemos la opción para alternar Entre luces bajas y altas Tenemos el paso Las direccionales Y también tenemos el claxon Del lado derecho Tenemos el corta corriente La opción para apagar Las luces totalmente Dejarlas en cuartos O encenderlas directamente Y también tenemos La marcha Que aprovecho para mencionar Que esta moto Se enciende con la marcha Y con patada Y como es algo ya Bastante común En estas motos Sobre todo en los nuevos modelos Ya vienen con cargador USB Que para todos aquellos Trabajadores de plataformas digitales Les caerá como anillo al dedo Y también ya viene con Alarma incluida Digo No quise mostrar El funcionamiento de la alarma Porque ya tengo un video aquí De la Velocir Razer 200 Donde muestro específicamente Como funciona Así es que si quieren Vayan a verlo Después de ver este video Con respecto al sonido Siento que Pues es A mi me gusta Digo también No tengo mucho que opinar Es mi primera moto Yo lo siento muy bien Tampoco no soy de ruidos Muy fuertes Pero siento que Para todo aquel Que está empezando Una moto como esta Tanto por el ruido Como el diseño Yo creo que puede Ser una muy buena opción El tanque de combustible De esta moto Me ha parecido Increíblemente bueno Tenemos 18 litros Algo que te puede durar Una semana Un poquito más Ya sé que el uso No es igual para todos Pero el rendimiento Si es bastante bueno De combustible Más o menos Me ha dado Aprox Unos 30 kilómetros Por litro Lo cual está Bastante bien Porque es un tanque Bastante grande Entonces la verdad Es que no me ha dado Mucho problema Lo único que no me gustó Del tanque Es el diseño Digo me gusta Como se ve ovalado Está bonito Va con la moto Pero es tan amplio Que cuando vas manejando Las rodillas Tienden a pegar Con la parte del tanque Y eso nos va a terminar Rayando la pintura Quieras o no Y para evitar esto Tendríamos que ir Como con los pies Más abiertos Y eso sería Incómodo Después de un rato La iluminación De esta moto Me dejó un sabor Agri dulce Ya que si bien Las direccionales Son de led Y en la parte posterior Sobre todo No contamos con un faro Como tal Sino que las direccionales Mismas actúan Como el stop Cuando frenas Se encienden De color rojo Y cuando prendes Las direccionales Pues se encienden Como debe de ser En la parte delantera El faro Tiene la luz de aloje No ilumina correctamente Y bueno Mejor les dejo Que Simba les explique Como le ha salido Con respecto a las luces La verdad es que Por ejemplo Las direccionales Me han servido muy bien Siento que son Bastante brillantes Igual me encanta el diseño Con el faro Si llego a tener un problema Sobre todo en las noches La verdad es que siento Que no ilumina Prácticamente nada Sobre todo también Cuando pongo las altas No parecen altas Bueno bueno Ya sabemos que en estos casos Simplemente es cuestión De cambiarle a un foco led Siempre en un centro autorizado Para que no pierdan Su garantía Y eso me lleva a la pregunta ¿Estamos haciendo una buena compra Con esta Bento Thunderstar 250? Vamos a descubrirlo Algo que siempre digo Para determinar Si una moto vale la pena o no Es el servicio post venta Por supuesto Es algo que Todas las motos van a necesitar Por más buenas O malas que sean Siempre necesitan un servicio Y creo que venta Le ha puesto mucha atención A esta parte Debido a que cada vez Hay más centros autorizados Y por lo que he escuchado Por lo menos yo he oído Porque yo no tengo un evento Es que resultan ser Bastante buenos Y sobre todo económicos Pues el primer servicio Que le hice Fue a los 60 días Y me costó 350 pesos Lo cual fue el Ah 30 días Ah si Perdón Se me fue El primer servicio Que le hice Fue a los 30 días Y me costó Aproximadamente 350 pesos Es como te lo dejan Por ser el primer servicio Y ya el segundo Se lo hice a los 90 días A partir de ahí Ya me costó 500 pesos Lo que me deja Una expedita en el dedo Es que una vez Que ya la moto Está sentada Los servicios Empiezan a ser Cada 2000 kilómetros O dos meses Dejándonos un periodo Muy corto Entre servicios Que entienden Perfectamente Que para los componentes La calidad Y la procedencia De estas motos Sería lo más correcto De hacer Incluso tal vez Un poquitín antes Cada 1500 1700 Lo consideraría correcto Pero si bien Hay que ver Los servicios Como nos van saliendo Y el tiempo Que se toman En hacerlo Creo que eso Sería lo más fundamental Sobre todo Si vas a trabajar Tu moto Pues que vayas Le hagan el servicio De volada Y te la puedas llevar A seguir trabajando Porque de verdad Que son muy constantes En el taller autorizado La verdad es que me han dado Muy buena atención Son rápidos Son muy amigables Igual todo me lo dejan listo En muy poco tiempo Entonces la verdad Es que no he tenido Ningún problema Pero bueno Creo que en general No resultarían tan caros Y el hecho de que la marca Acepte que su moto Necesita mantenimientos constantes Es algo bueno Porque así te deja A ti decidir Si mantienes O no tu garantía Yo diría A como lo siento ahorita Que el mejor uso Para esta moto Es dentro de la ciudad Para ir a tu trabajo Ir a visitar amigos Para hacer tus cosas Dentro de la ciudad Carretera No he tenido tanta experiencia Pero no creo que brinde Tanta potencia Yo creo que mientras sea Dentro de la ciudad No vas a tener ningún problema Si ustedes son novatos Como yo Y apenas están pensando En comprarse su primer moto Yo creo que esta es una gran opción La verdad es que es muy amigable Muy confiable No da tantos problemas Y bastante resistente Entonces si están buscando Una opción que sea así Medio choperona Yo creo que esta es la mejor Esta Thunderstar 250 Tiene actualmente Un precio de 37 mil pesos Ya en el precio de cash De repente suben Y bajan los precios Ya saben como se maneja todo esto Pero creo que tienen buenos planes De financiamiento Y además tienes un amplio abanico De opciones para ver Cual es la que más te gusta Cuando estaba a punto De comprarme esta moto También estaba considerando La Itálica TC 250 La verdad es que opté Por esta Por el diseño Y también sobre todo Por el plan de pagos Que tiene Vento Que se ajustaba A lo que yo podía pagar Creo que no le encuentro Algo que sea tan positivo Frente a otro modelo Pero tampoco algo En lo que sea inferior Sobre todo porque Vento Tiene a sus propios competidores En casa Es decir Te compras una Rocketman O una Thunderstar O una Screamer Y ahí andas más o menos Variando en los precios Pero la moto que te compras Como que la competencia Está solamente ahí Lo que más me gusta Yo creo que definitivamente Es tanto la estatura Como el manillar Me siento muy bien Andando en ella Siento que puedo traer Hasta una Harley ¿No? Digamos que ese es el sueño Pero ahorita por la misma posición De manejo Por el diseño Y todo lo demás Y el color Que me encanta el negro Yo creo que Eso es lo que más me gusta Tal vez algo que no me haya gustado Mucho de la moto Es que por ejemplo Las direccionales Tanto de atrás Como de adelante Son de plástico Y se ven muy plastificadas Estaría padre Que eso fuera de otro material Y también el faro El faro no me encanta Como ilumina Pero fuera de eso Todo lo demás me encanta Pero bueno ¿Me compro o no me compro la moto? La verdad es que Por el precio que tiene Las características Que ya vimos Y el funcionamiento en general Creo que vale la pena Tiene buen ahorro de combustible Ya trae la alarma Por ejemplo La moto está muy bonita A mi me gustó bastante Ya tiene servicios A donde llevarla Creo que en general Valdría mucho la pena Sobre todo Si estás buscando una moto Con este estilo Creo que Vento es como de Ten ¿Quieres una moto custom Ahí medio chopercita? Ten Y tienes todas las prestaciones Entonces Muy cool por esa parte Mi nombre es Simba Esta fue mi experiencia No, otra vez Oh, Dios santo Mi nombre es Simba Muchísimas gracias Alex Por haberme invitado A formar parte de tu canal Esta es mi experiencia Que les puedo compartir Con la Thunderstar 250 de evento Nos vemos Antes de terminar el video amigos Quiero invitarlos Que vayan al canal De Ponlo a Cuadro Donde estaré con Simba En Tanka Studio Haciendo un podcast Una pequeña entrevista De todo esto De las motos Del YouTube Y en general Vamos a estar ahí Cotorreando un rato Por aquí abajo Les voy a estar dejando la liga Para que vayan Y sigan este increíble contenido La verdad es que Me ha gustado mucho Y sin más que decir amigos Me despido Yo soy Alex Como siempre Gracias por ver este video Nos estaremos viendo Por estos rumbos En un próximo video Bye Parte de los bloopers Let's go Let's go Let's go Let's go